¿Qué pasa con Julián García? Pero las cenizas son inertes, no generan lixiviados, no generan olor, no generan aves de rapiña, no generan roedores, son simplemente desechos porque es totalmente imposible desaparecer, gasificar la totalidad del material que llega al carrasco. Eso va a ser muy eficiente y totalmente innovador no solamente para Santander y Bucaramanga sino también para Colombia.